Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con toda la información. La mañana de este jueves 6 de julio se firmó un acuerdo de voluntades con SECAN-ICO y cooperación con la alcaldía de Santiago de Cali para capacitar a jóvenes de las comunas Tío en gastronomía. El objetivo fundamental es darles herramientas a los jóvenes para que obtengan un empleo o hagan proyectos de emprendimiento. Con el ánimo de generar inclusión social y oportunidades a los jóvenes de los sectores más vulnerables de la capital del Valle, se firmó la mañana de este jueves un convenio con la alcaldía y entidades internacionales para capacitar a los jóvenes en temas gastronómicos, teniendo en cuenta su rentabilidad en el departamento y de esta forma brindarles una opción de vida. Es una convocatoria amplia para jóvenes, hombres, mujeres que vivan en territorios de población vulnerable, que son precisamente los territorios Tío. Aquí vimos una muestra, este muchacho que trabaja en una panadería en la noche y estudia en el día, viene de un territorio Tío, de un barrio Tío. Entonces la idea es que tengamos el mayor número de jóvenes, son 220 en el año 2017, y esperamos que ese número se doble en el año 2018. Son oportunidades de inclusión y de generación de ingresos para una población que lo necesita. Las entidades como SECAN y ICO, Agencia de Cooperación Holandesa, han escogido la capital del Valle para el desarrollo de este proyecto, ya que los jóvenes han demostrado su disponibilidad y acogen esta oportunidad que hoy les brinda el programa Territorio de Inclusión y Oportunidades Tío. Estamos aquí en Cali porque estamos ahorita firmando un convenio con la alcaldía y tenemos una plataforma de colaboración entre SECAN, entre ICO y la alcaldía y las iglesias de Holanda para apoyar jóvenes, jóvenes de pocas oportunidades, jóvenes vulnerables para estudiar gastronomía, gastronomía con identidad local. O sea que aprendan a cocinar con los productos del Cali, del Cauca, del Bahía, y así pueden aprender a hacer un trabajo o también un emprendimiento y también ser orgullosos de sus tierras. Por otro lado, el alcalde de Santiago de Cali, Mauricio Armitax, destacó el valor de estos proyectos para la generación de empleo e inclusión social con quienes más lo necesitan. Este convenio está alineado de los astros aquí, como viendo un gobierno de Holanda, unos europeos que vienen y nos ayudan y nos orientan, sobre todo en la gastronomía, es una cantidad de cosas que nosotros necesitamos aquí para producir empleo y generación de ingresos. Esto cae en el momento perfecto para Cali, es una cosa que la tenemos que fomentar y aplaudir, no solo al gobierno holandés, sino también a los empresarios vallecaucanos que le han medido a esta cosa, donde se le está dando posibilidades a una serie de muchachos de poder trabajar, sobre todo en la gastronomía que se está desarrollando mucho en la ciudad. Para mí ha significado mucho, ya que es una oportunidad que nos están brindando, Manca Eco Corporation, ya que soy una mujer ama de casa, tengo una niña de 7 años, y vengo desplazada del municipio de Barbacoa, y significa mucho porque es una oportunidad que me dan para salir adelante como persona, y como profesional. Sin lugar a duda, esta convocatoria para los jóvenes de sectores vulnerables es una gran oportunidad laboral y de vida.